En momentos en que en la Argentina se debate la ley de radiodifusión, es bueno ver qué es lo que pasa fuera de la Argentina, qué es lo que pasa en otros países, sobre todo en América Latina. En la cumbre de la UNASUR hubo una discusión entre Rafael Correa, presidente pro-témpore de la UNASUR, y Lula, el presidente de Brasil. Lula en su momento dijo, ¿qué va a decir la prensa de nosotros mañana? Y Correa dijo, a mí no me importa lo que diga la prensa, porque en realidad Correa está peleado con la prensa. Correa en realidad lo que quiere es más o menos lo mismo que Chávez en Venezuela. En su caso tiene una serie de disputas con Teleamazonas, y quiere, si no quitarle la licencia, al menos multarla, ¿para qué? Para restringir todo lo que pueda difundir Teleamazonas en Ecuador. ¿Qué pasa en otros países? Por ejemplo, en Bolivia, Evo Morales asume y habla de terrorismo mediático. Dice que nos tienen sometidos. Habla de periodistas, habla de medios de comunicación. ¿Qué pasa en Uruguay? Tabaré Vázquez no se lleva bien con la prensa. Ha dicho en su momento que era un órgano de la derecha y que estaba contra él. Lo mismo pasa en Chile. Miguel Vallelet tampoco se lleva bien con la prensa. Estamos hablando de gobiernos de diferentes matices, de diferentes ideologías que tienen un problema en común. Ven en la prensa al enemigo. ¿Es la prensa el enemigo en realidad? Mel Zelaya, el presidente de Honduras, antes de ser depuesto, le impone a las cadenas de televisión dos horas diarias de propaganda oficial. ¿Esto por qué? Porque está peleado con los grupos mediáticos, como los llama él. Esa derecha que lo quiere derrocar. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la prensa? ¿Qué son los medios para estos gobernantes que están enfrentados con ellos? En realidad son el sustituto de los partidos políticos de oposición. Como no hay partidos políticos de oposición armados y formados, al menos en algunos países, hay excepciones obvias, como puede ser Uruguay o como puede ser Chile o como puede ser Brasil también. Bueno, como no hay partidos de oposición, la oposición son los medios y es la prensa. Más allá de lo que signifiquen los medios, por un lado, la prensa, por el otro, son los periodistas. Y entre nosotros, los periodistas, la confusión está clarísima. Recibimos ataques de parte de los políticos, recibimos ataques de parte de quienes gobiernan estos países y no sabemos responder. A Dios gracias, no sabemos responder. Es mucho mejor no responder, porque deberíamos ocupar un rol que no nos corresponde y que no sabemos desempeñar. El rol de oposición. Eso le debería corresponder a una oposición armada y una oposición madura, para que sean gobiernos que tengan un contrapeso en un sistema democrático.